¿Qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me quieres tú. Me culpe si lloro, es la dicha que siento en mí. Y no sé de amor más inmenso que este amor por ti. Haz que en nuestros momentos, cariño mío, dure toda una vida dulce amor mío. Abrázame fuerte, cariño mío. Así, ¿qué me importa el mundo cuando tú seas mi chino? Y no pido más nada al cielo si me quieres tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para ti? Cariño mío, oh, dulce amor mío. Cariño mío, oh, que me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí. Y no pido más nada al cielo si me quieres tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí, si eres para mí, si eres para mí?